El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que no confía en la respuesta de la registraduría sobre el presunto fraude en el conteo de votos de la primera vuelta electoral del pasado 27 de mayo. En diálogo con RCN Radio, Petro indicó que «la compra de votos sigue existiendo, el software nunca fue auditado y era una obligación, esa fue mi denuncia y se volvió evidente». Incluso, considera que «la mayoría de las adulteraciones en esos 4.000 formularios fueron a favor de Duque y yo pensaba que era a favor de Vargas». «Ad choice advertising in reading vented by deeds» relacionado Gustavo Petro, le apuesto al Congreso, «no habrá una constituyente política». Hace tres horas dijo que su estrategia para proteger el voto fue «coger decenas de miles de testigos que aparecieron y pedir las escarapelas para que pudieran ver las mesas y nuestros testigos apenas empezaron a ver cómo era el asunto». Muchos no llegaron y vimos mesas con 4.000 formulario E14 adulterados. Explicó que el próximo 17 de junio, cuando se vota en segunda vuelta, su campaña «estará atenta» al escrutinio electoral puesto que «llegamos a 4.000 irregularidades del formulario E14» en la primera vuelta. El candidato aseguró que aceptará «los resultados de la ciudadanía» en la segunda vuelta presidencial y reiteró que no se «plegará» a la decisión si Iván Duque llega a la presidencia de la República. En entrevista con Yolanda Ruiz en RCN Radio, Petro manifestó «yo acepto los resultados de la ciudadanía y si decide votar por Duque, no me voy a plegar a ese resultado porque los pueblos deciden su historia». Recibe el apoyo de las FARC, Gustavo Petro aseguró que con miras a la segunda vuelta de los comicios presidenciales, ni está buscando ni quiere el apoyo de los exmiembros de las FARC. A mí parece tan anacrónico el proyecto del senador Álvaro Uribe con el exprocurador Alejandro Ordóñez, como las FARC dijo. A la pregunta de qué pasa si las FARC le expresan su apoyo en las siguientes elecciones, Petro respondió «me quitan como dos millones de votos pero eso es lo que quisiera Iván Duque». Según Petro, la gente que quiere votar por Duque no es para acabar con las FARC, pese a que política y militarmente está acabada y que, realmente, lo que estarían buscando es acabar con la jurisdicción especial para la paz JEP. «Quieren acabar con la JEP, así como con las otras cortes porque juzgarían no a los paramilitares, sino a los amigos de los paramilitares, a los que hicieron el paramilitarismo en Colombia que provocó como 200.000 muertos», dijo Petro. «Igualmente, señaló que, el señor Álvaro Uribe es el responsable del paramilitarismo en Colombia a través de las Convivir, el decreto lo hizo César Gaviria, porque el favor se pagó a los paramilitares del Magdalena Medio por haber ayudado a matar a Pablo Escobar. Otros temas Gustavo Petro también señaló, en la entrevista con RCN Radio, que no le gusta la decisión de Sergio Fajardo de votar en blanco en la segunda vuelta presidencial, pues aseguró que él personalmente no lo hubiera hecho. «Si yo fuera él, Sergio Fajardo, no hubiera hecho eso nunca», dijo Petro, quien señaló que en su posición habría apoyado la candidatura de Fajardo. El candidato de la Colombia Humana insistió en que, «no tomar decisiones en un momento tan difícil como este no es bueno». Consideró que, «votar en blanco es apoyar una dictadura», además, señaló que no sería solo por un periodo presidencial de cuatro años. El candidato del movimiento Colombia Humana reiteró que no convocará a una constituyente si es escogido presidente, el próximo 17 de junio, cuando se voten las elecciones en segunda vuelta. «Por contrario», dijo Petro, «si llega a la presidencia de la República le apostará al Congreso, pero aclaro que lo que él hará será proponer reformas constitucionales». «No, yo creo que si gano le apuesto al Congreso y no hay constituyente, porque todo lo que propongo son reformas constitucionales», explicó Petro en entrevista con RCN Radio. «Según el candidato presidencial, lo ideal es «acabar el estado de sitio y una constitución atrasada», goda, en el mejor sentido de la palabra». «Gustavo Petro considera que el Congreso de la República «no se va a bajar a sí mismo el salario», pero apeló a que eso suceda como tema, simbólico pero necesario. «En un país tan desigual es un acto de injusticia, no porque se quiebren las finanzas, obvio, nada se resuelve disminuyendo o aumentando el sueldo». «Pero cuando se plantea disminuir eso implica una reforma constitucional», explicó el candidato presidencial. «Pidió al presidente Juan Manuel Santos hacer público todo el acuerdo logrado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE». «Sostuvo que si es elegido como presidente de la República, una vez conozca en su integridad este acuerdo económico, decidirá qué hacer con él». Temas «Gustavo Petro» Segunda vuelta a Colombia Elige 2018 «Gustavo Petro» «Gustavo Petro» «Gustavo Petro» «Gustavo» 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 Gracias.